El Congreso del Estado recorrució a María Chida Álvaro Paulino. Paulino nacido en Atlixco, que trió fue a Nueva York y que ha creado un conservatorio de música popular mexicana en la Gran Manzana, donde nunca serán traducidas al inglés las canciones tradicionales a fin de proteger la cultura del extranjero. El poblano fundó en 1983, 10 años después, en María Chitapatío. El mejor de Nueva York, dice su ley, el mejor del mundo, según nos ha confiado, que así lo representa siempre el Consul General de México en Nueva York, Jorge Islas López, y no se equivocan. Fue en el Salón de Plenos donde se reconoció a los fundadores y al director del mariachi de Álvaro Paulino, quien es conocido como el mejor mariachi de Nueva York. Álvaro Paulino Jr., quien señaló que es en el extranjero donde los poblanos mantienen la defensa a la música mexicana, misma que en español para afianzar las raíces latinas. Además de que nadie se imagina escuchar México lindo y querido en otro idioma. En el acto se explicó que la historia del mariachi comenzó hace poco más de medio siglo, cuando un joven Álvaro Paulino salió de la Magdalena Xocopan junto a auxiliar de Atlixco con mucha ilusión de obtener una mejor vida, señalando que realizó varios oficios, pero logró finalmente fundar su mariachi en 1983 con la maestría que había heredado de tres generaciones atrás en el estado de Puebla. Les traemos un gran pedazo de México en sus corazones, en sus hogares, en sus empresas, organizaciones y fines de lucro y todo para que aprendan y aprecien y se enamoren de lo que es nuestra bandera, nuestro país de México. Actualmente la agrupación y el conservatorio junto con su hijo Álvaro Paulino Jr. han pisado los escenarios más importantes a nivel internacional y han acompañado artistas de reconocimiento popular mundial, por lo que además el conservatorio de mariachi de la ciudad de Nueva York es la primera y única escuela de mariachi prestigiosa en la costa este de los Estados Unidos para niños y adultos. Cabe hacer mención que don Álvaro es un mariachi de cuarta generación y Álvaro Jr. actualmente es un mariachi de sexta generación en la dinastía Paulino. Con imágenes de Arely Domínguez, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.